Sí, sí, la verdad que sí. Timothy Weah que va, señoras y señores, va para Musa. Musa para Des. Den que va para Tyler Aran. Tyler Aran que va. Quiere ahí Adam con la bola, señoras y señores. Viene pero... Irán a sacar pero no puede, señoras y señores. Va para McKennie, McKennie levanta el centro. Cabezazo para Denay, está al medio para Puchy, para Teritalo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! Una gran jugada de derecha, izquierda, el pase al medio. Y adentro, señoras y señores, Pubis, y que queda algo sentido. La manda a guardar Estados Unidos en 38 de la primera parte. Gana 1 a 0. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué lindo pase que cruza la pelota! Ahí el volante. Sergio Lech que tira un pase con la cabeza, un centro, para que entre solo Pulisic, pone en ventaja y le da clasificación a Estados Unidos. Momentánea, partidazo que se viene. Se va a abrir ahora, Estados Unidos tiene la ventaja. Se viene, se viene un gran partido. Ahora sí, apróntense, porque arranca lo importante, lo interesante. Se juegan todos la clasificación. Estados Unidos se pone 1 a 0 en ventaja. Vamos a ver qué pasa. Se va a 0, sigue Gales, Inglaterra allá. Importantísimo gol. Gol de clasificación. Pulisic queda sentido ahí, después de que remata. Muy a quemarropas al golero. El golero no llega a hacer nada. Se lleva al puesto al golero. Y queda sentido adentro del arco Pulisic. Vamos a ver ahí dónde fue la dolencia. Me parece que choca la cabeza, el cuerpo, todo contra el golero. Se lo lleva puesto. Un gol para Estados Unidos. Se pone en ventaja. 1 a 0 el gol.